Música Y una vez más, el famoso estrépil, la nueva era, el New York Baila, goza, baila, goza, el pulmón y el ritmo Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado Tal vez, de alguien, nunca me querrá Nunca sabrá, lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo Nadeo, no sé qué hacer Vuelvo a caminar, por donde te vas Pero tú, me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Y siempre te amaré, tú siempre serás Lida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Lida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto, hasta el final Música 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 Tengo miedo, tengo miedo Yo, la veo, no sé qué hacer Vuelvo a caminar, por donde te vas Pero tú, ni me miras, te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Y siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto hasta el final Y esto se va, para que chica solidera, los irresistibles de New York, hasta Queen Y se brinda Y una vez más, con muchísimo Junior, y su pequeño, Axel Gahí ¡Gro, bro, bro, stop! ¡Gro, bro, bro, boom, yoич! En un conflicto Dos meses ¡Gracias!